Muy buenos días a todos los acacireños. Hoy es domingo 24 de mayo de 2020. Hace dos meses y unos días se inició en Colombia la urgencia manifiesta a raíz de la pandemia creada por el COVID-19. Quiero presentar rápidamente una gráfica, un informe del estado actual del COVID. En Colombia tenemos a la fecha 20.177 casos, una cifra exorbitante, una cifra que preocupa en el país. Y de esa cifra tenemos 705 personas fallecidas, un indicador nunca antes visto en la historia de nuestro país, que llama la atención, y tenemos 4.718 personas recuperadas. Y en el departamento del Meta se nos ha incrementado progresivamente también está este indicador de personas contagiadas. Tenemos 967 personas contagiadas. Y en el municipio de Acacias 17, de los cuales 10 están en total recuperación. Esta situación de la pandemia en el municipio y en el departamento del Meta nos hace pensar en la necesidad de prepararnos para una nueva normalidad. Y es que a partir de ya, los acacireños vamos a empezar a aprender a convivir con el COVID-19. Y para poder convivir con el COVID-19, necesariamente vamos a tomar las siguientes medidas. Primero, de uso obligatorio el tapabocas que cubra la nariz y la boca. De uso obligatorio el tapabocas, las autoridades harán los respectivos controles y sanciones para las personas que no acacen la medida del uso del tapabocas. Dos, todos los establecimientos de servicios públicos deben tener los protocolos de bioseguridad autorizados por la Alcaldía Municipal. En la página web de la Alcaldía encontrarán los requisitos, números telefónicos y correos electrónicos respectivos para que presenten su información y repito, debe estar aburrida por la Alcaldía Municipal. Será necesario para estar en la calle siempre el distanciamiento social de mínimo un metro y medio de distancia de una persona a la otra para evitar cualquier situación de riesgo de contacto. Asimismo, será necesario que las personas aprendamos a mantener el lavado de las manos en los establecimientos públicos y en sus respectivos hogares. Es la nueva realidad, la nueva forma de vivir, porque esta semana que viene, del 26 de mayo hasta el 31, vamos a ampliar, por supuesto, los horarios de atención para reactivar la economía en Acacias. La vida productiva empieza a abrirse, vamos a generar nuevas condiciones, repito, a partir del día martes, horario de atención al público, de establecimientos autorizados, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esta medida oxigenará todo el sistema económico del municipio, reactivará el bolsillo de los acasireños y permitirá una mayor incorporación de mano de obra en todos los sectores. Asimismo, vamos a mantener el toque de queda y la diseja desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Es decir, que no habrá personas deambulando por las calles desde esa hora, ni se permitirá el consumo de licor desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Queda totalmente prohibido y las autoridades policías estarán vigilantes de hacer cumplir esta norma. Asimismo, mantendremos la restricción de las personas adultas, nuestras personas adultas mayores de 70 años no podrán movilizarse por las calles. A ellos les estamos llegando con sus alimentos a sus casas. E igualmente, los niños no podrán estar por fuera de sus casas. Hemos autorizado la media hora de recreación para los niños los días martes, jueves y sábado en el horario de 5 a 5 y media para que acompañados por un adulto puedan tener un rato de aire libre. Y está autorizado también el tema del deporte por una hora de acuerdo al pico y cédula. De la misma forma, hemos autorizado un número adicional de pico y placa y de pico y cédula para que más personas y más vehículos puedan circular en los horarios establecidos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estas medidas nos permitirán a todos los acasireños una mayor exigencia de disciplina y una inteligencia colectiva para mantenernos en un total cuidado y protegidos de todas las posibilidades de riesgo de contagio con el COVID-19. Quiero pedirles de corazón a todos los acasireños que sigamos en una actitud positiva, de absoluto cuidado, de absoluta protección, pero que a la vez, de una forma responsable, vayamos abriendo gradualmente nuestros negocios, nuestros establecimientos, los que están permitidos a la fecha, para que ofrezcamos también los mejores servicios a toda la población de casillas. Quiero desearles a todos un feliz día, un feliz domingo, y estaremos dando más información con relación a los nuevos hechos que se presenten en el tema de este COVID-19, esta pandemia. Muchas gracias.